Muchas gracias a Justo Velásquez y a quienes sintonizan a esta hora notivosa información responsable. Así es, como lo anunciabas, pues ya son siete los colegios privados que reportan casos de COVID-19, lo que les ha obligado a mutar a las clases en línea con distintas formas de hacerlo. Uno de los colegios que aún no reporta casos, sin embargo, pues ya tienen un plan de contingencia, es la Escuela Politécnica de Comercio en Managua. El plan de contingencia consistiría en el cierre temporal del aula donde se produja el contagio y el regreso a clases semipresenciales para el resto de estudiantes. No suspender totalmente a los muchachos, ¿verdad? Por ejemplo, si se nos da un caso, del aula de que se nos da, se presenta el caso, ¿verdad? Ese grupo completamente, ¿verdad?, seguiría los 15 días a su casa y el resto complementaríamos, como le digo, tres veces a la semana o dos, dependiendo, y el resto en la plataforma. En la Escuela Politécnica de Comercio en Managua este 2021, reanudaron las clases presenciales, pero ante cualquier indicio de gripe o tos en algún estudiante, la orden es devolverlos a casa y que mientras se recuperan, utilicen las herramientas de la tecnología y la comunicación para vivir las clases a través de la modalidad virtual. No pueden ingresar al centro sin sus mascarillas. Aparte de eso, ¿verdad?, estamos retomando o mantenemos constantemente el uso de la plataforma. Por cualquier eventualidad, eso lo mantenemos siempre. Es más, se le ha indicado a los docentes que si hay algún alumno enfermo o si sabemos de que hay algún alumno enfermo, inmediatamente se activa la plataforma y el alumno no se presenta al centro. Esa es la orientación. Expertos en temas educativos aplauden esta medida de retomar las clases virtuales en estos colegios privados y sugieren los programas y mecanismos ideales para un perfecto aprendizaje este año. He notado que lo que son Google Classrooms han sido más complejos de aprovechar por parte de los niños y niñas y padres de familia. Hay gente que ha migrado al Zoom, que me parece que es más amistoso, o a Microsoft Teams. Obviamente han tenido que pagar un precio alto en materia económica, pero las tarifas, estamos hablando de los privados, no son bajas. O sea, lo que los niños y niñas y jóvenes pagan es alto. Y por acá les presentamos lo que es estos siete colegios que han decidido cerrar sus puertas por contagios de COVID-19. El 22 de abril, el primero en reportar fue el centro escolar Enrique de Oso en Managua, quienes mutaron a las clases en línea. El 25 de abril el turno fue para la escuela normal. María Mazzarello también en Managua, quienes ya están recibiendo las clases en línea. El día 26 de abril el turno fue para el colegio Pureza de María en Managua, quien afirmaba que hay un alumno que en su núcleo familiar hay varios casos de COVID-19, por ello han mutado ya las clases en línea. El día 28 de abril fueron cuatro los colegios que reportaron casos de COVID-19. El primero fue el colegio Centroamérica en Managua, quien afirmaba que hay un contacto ahí positivo. Y pasaron a la modalidad virtual por dos semanas. Posteriormente el colegio Teresiano también en Managua hablaba del contagio de un colaborador, en este caso del área de operaciones. Por eso también pasaron a la modalidad virtual por dos semanas. El 28 de abril el colegio Madre del Divino Pastor en Diriamba afirmaba que no posee casos. Sin embargo, como medida preventiva, va a suspender las clases presenciales a partir del 4 de mayo. Un caso que llamó poderosamente la atención, también reportado el 28 de abril, es el del preescolar Arlen Siun de Unán Managua, quienes afirmaban que debido a recurrentes problemas de salud del personal, iban a realizar lo que es un cierre temporal, pero que iban a reaperturar el día 12 de mayo. Estos son, hasta el momento, hasta el día 28 de abril, los siete colegios que han cerrado sus puertas a causa de contagios de COVID-19. Con esta información nosotros les tenemos más noticias acá en NotiVoz, información responsable.